Hola amigos de Noticias Geek, estamos de regreso y con muchas noticias. El día de hoy estaremos hablando sobre todo lo que podemos esperar para la tercera temporada de Flash, de acuerdo con la información que ha salido en el internet. Empecemos con las noticias que el actor Brian Gustin anunció por Twitter que el título para el primer episodio de la tercera temporada llevará el título de Flash. No es mucha sorpresa, pero sí es muy emocionante al respecto. Y como el actor lo anunció por Twitter, esto hizo que existiera un intercambio de tweets entre él y Greg Berlantin. ¿Y quién es Greg Berlantin? Él es el productor que está amando de todas las series de DC en la televisión. En uno de esos intercambios, Grant anunció que él ha leído y visto las películas de Flashpoint y que pues ellos van a ser su propia versión de Flashpoint. Lo cual era de esperar, ya que las posibilidades de que traigan a Thomas Wayne como Batman y a Wonder Woman en la pantalla chica son casi imposibles. Aunque este show vaya a ser su propia versión de Flashpoint, recuerda que ellos se van a inspirar por los eventos y arcos de la versión original, tal como lo han estado haciendo con los personajes originales en esta serie que utilizan las mejores historias y arcos para así crear un personaje más completo y entretenido para la televisión. En el primer episodio veremos sobre las consecuencias que Barry va a tener como persona y superhéroe. Imagínate la cara que va a tener Barry cuando viaje al futuro y vea el caos que ha creado. Algo que me gustaría ver es que Captain Cold lo pongan como Citizen Cold. Y si no sabes de qué se trata, Citizen Cold es una de las líneas alternas de Flashpoint donde Captain Cold se vuelve una persona buena de la comunidad y las personas lo consideran como un héroe. Y algo muy chévere también es que tiene una relación amorosa con Iris West. Exactamente, es un mundo muy patas arriba gracias a que él decide salvar a su madre. Algo positivo de este caos para nosotros es de que todo esto traiga de vuelta a algunos personajes que están muertos como lo hicieron con Deadshot en Tierra 2, donde él es el jefe de la policía. Ojalá que nos traigan de vuelta a Eddie, no como un personaje regular en la serie, pero a lo mejor por el par de episodios en el que están hablando sobre este tema. Este Flashpoint más bien es para que la gente entienda y que no sabe mucho sobre el personaje de Flash, que él no puede estar viajando siempre al pasado para poder arreglar las cosas. Y el Flashpoint también es para que el personaje de Barry entienda una vez por todas que él tiene que ser lo suficiente maduro y valiente y dejar que su madre muera para el bien de la humanidad y las relaciones con sus amigos del presente. Algo muy interesante que me gustaría ver en esta tercera temporada es Gorilla City. Ojalá el presupuesto de esta temporada sea grande para que podamos tener por lo menos dos o tres episodios llenos de gorilas. Quiero recordarles que el estreno de la tercera temporada de Flash aquí en los Estados Unidos va a ser en el primer martes del mes de octubre. Arrow se estrenará al día siguiente, donde ya se confirmó que Artemis va a ser parte del equipo de Arrow. Y la persona que va a estar interpretando Artemis es la misma actriz Madison McLaughlin, la cual fue la que los productores nos hicieron pensar que iba a ser la nueva Black Canary. Artemis es un miembro de Young Justice y sus padres son Sportmaster y Tigress. Pero esto no significa que ellos vayan a ser los padres en el show, ya que recuerda que la familia de la que va a ser Artemis está muerta en la serie. Pero esto puede ser una pista que el villano de esta temporada pueda que sea Sportmaster. Y el día de hoy Steve Allen anunció que va a tener un nuevo traje para la quinta temporada. Y a la semana siguiente será el estreno de Supergirl, en la cual ya sabemos que tendremos un Superman por lo menos por los primeros dos episodios, y que Linda Carter, sí, la mismísima Wonder Woman, estará actuando como la presidenta de los Estados Unidos en esta tierra de Supergirl. Y también, en la segunda semana de octubre, Legends of Tomorrow se estrenará, que contará con algunos de los personajes de Justice Society y con Vixen. Con todos estos nuevos miembros del equipo va a hacer que esta serie se sienta como si fuera un show completamente nuevo, lo cual estoy muy ansioso de ver. Y también, de lo cual haremos un video con más información apenas nos enteremos un poco más sobre de qué se va a tratar esta nueva temporada y qué otros personajes van a ingresar al equipo. Volviendo al tema de Flash, Grant Gustin comentó que él estará colocando fotos y videos en su cuenta de redes sociales apenas empiece nuevamente a grabar la serie de Flash. Ojalá que nos dé muchísimas pistas sobre qué se va a tratar el Flashpoint. Bueno amigos, déjame saber cómo te parecen todos estos anuncios que están haciendo para las series de DC en televisión. Gracias y no se te olvide de compartir y darle un like a este video. Hasta la próxima.